Si usted ni me miraba, que miraba ¿Cómo están? ¡Somos Grupo León! Y queremos dejar a toda la gente invitada de la secta región y alrededores Este 8 de marzo, para el Día de las Mujeres Estaremos con toda la manada de Grupo León Compartiendo nuestros mejores temas La mejor música, lo mejor en puesta en escena Para toda la gente de San Vicente de Tahuatahu Así que lo esperamos Este 8 de marzo, para las mujeres, para las hermosas De parte de Grupo León con mucho cariño Nos vemos ahí